Y esto va hasta Irapuoto, Guanajuato, a cadetado No quiero que me contestes esta carta Después de que tú la leas, puedes romperla Escribo para decirte lo que mis labios Por mucho tiempo callaron tantos agravios No quiero que me contestes esta carta No quiero saber ya nada de tu vida Si cuando vivimos juntos no te importabas Hoy soy para ti tal vez menos que nada No quiero saber de ti No espero contestación Si tienes un nuevo amor Ojalá y seas feliz El tiempo me enseñará Mil cosas que hay que aprender Y no puedes engañar Por costumbre o por placer No quiero que me contestes esta carta No quiero saber ya nada de tu vida Si cuando vivimos juntos no te importabas Hoy soy para ti tal vez menos que nada Ya Ya Amén.